La columna nuestra se desplazó hacia un lugar allí llamado Caletón y el Maíz, que es donde posteriormente el comandante en jefe, marchando al frente nuestro, sube en el Sao Cien y hace fuego al barco Houston desde el cañón autopropulsado Sao Cien. Un hecho significativo que guardaré en la memoria toda la vida es que luego que él desciende del Sao Cien seguimos marchando por la playa hasta casi frente al barco Houston. Allí incluso había el cadáver de un compañero teniente del ejército rebelde que había sido muerto por los mercenarios, Oriente Fernández, que vivía allí mismo en aquella zona y él ordena ponerle una bandera. Y hubo que salir a buscar una bandera para ponerle una bandera a Oriente Allí. Posteriormente al regresar nosotros hicimos prisioneros a algunos mercenarios y les preguntamos que si no habían visto cruzar al comandante en jefe. Ellos no tuvieron valor para agredir al comandante en jefe ninguno de ellos. En todos los lugares, en todos los lugares donde se estaba combatiendo directamente o donde estaba el mayor peligro estaba el comandante en jefe. Prácticamente él entró junto con las primeras tropas de otras unidades que entraron a Girón. Él estaba allí en el momento de la toma decisiva de Girón. Llegó a decir que él tenía derecho a estar allí por su posición de jefe de la revolución y por su responsabilidad. Él tenía derecho, a él nadie le podía prohibir estar allí. En esta ocasión que estamos hablando del 85 aniversario del comandante en jefe se pudieran decir infinidad de cosas. Él es remiso a los elogios y a las cosas pero hay que desearle una vitalidad y una salud porque ha sido ejemplo durante todos estos años. Ese ha sido, como dijo el general de ejército Raúl Castro hace algún tiempo cuando él presentó su cargo comandante en jefe en Cuba habrá uno solo, siempre.